Sí, efectivamente fuimos convocados por el subsecretario de Protección Civil del Estado de Baja California Sur para acudir a la reunión nacional de protección civil, donde se nos dará la información de la temporada de huracanes. Así que el día de mañana 17 estamos convocados a asistir. Ahí estará la Coordinadora Nacional de Protección Civil para darnos la bienvenida e informarnos con todo su equipo de trabajo y ver qué nos espera en esta temporada ciclónica. No hay que quitar el dedo del renglón y estar atento a los avisos. Una vez que ya tengamos la información, seguir las indicaciones, porque acuérdense que si no nos cuidamos, nadie nos va a cuidar. Así que la prevención es lo básico. Recuerden también que estamos trabajando con un gobierno con sentido humano.